Yo estoy bastante sorprendido de reconocer una cineteca que tienes más de 70 años. Es una fuente inagotable de placer tener contacto con un cine que difícilmente puede verse en los círculos comerciales. Una oportunidad de ver un cine alternativo. Son galardonadas a nivel internacional. Amigos de San Luis Potosí, vayan a la Cineteca, no pueden perderse la oportunidad de apreciar el mejor cine que se puede hacer en el mundo. Vayan a ver cine a la Cineteca de San Luis Potosí. Vayan a Barrope en las Alas. Es la oportunidad de ver un cine de calidad.